Me gustaría poder contarte aquel momento en que mi único objetivo era estar con vos Y me gustaría poder contarte que tan adictiva se me haces esa carita y si me dejas te dirá Que te prepare pa' la noche, que te ponga ropa linda, que te arregle como siempre que me tengas Yo te paso a buscar, no te preocupes por la hora, el hotel está siempre abierto y me conocen desde adentro Y te diré que te prepare pa' la noche, que te ponga ropa linda, que te arregle como siempre que me tengas Siempre en mente, cuando estemos los dos solos vas a ser como que no, que no sé qué Como que ayer es el ayer y el hoy es hoy